El síndrome túnel carpeano es el atrapamiento neurológico más frecuente. Ocurre habitualmente en la muñeca, donde se trepa un nervio que se llama el nervio mediano. Esto se manifiesta habitualmente por despertarse en las noches con los dedos dormidos de la mano. Habitualmente los dedos pulgar, índice y medio. En la medida que va pasando el tiempo, ya durante el día se empiezan a manifestar estos mismos síntomas con abarmecimientos, sensaciones de agujitas en los dedos, y luego abarmecimiento y pérdida de fuerza o una pérdida de la habilidad para tomar ciertos objetos. El tratamiento de esta enfermedad es médico, sin embargo puede requerir cirugía.